Presento una nueva edición del Clip Informativo. Valledupar lamenta la partida del empresario Julio Villazón Vaquero, ciudadano ilustre y hombre de grandes realizaciones en el entorno vallenato, en diversos aspectos, especialmente en el ámbito educativo. De igual manera se conocieron las notas de condolencias por el fallecimiento del líder cívico y exconcejal de este municipio en el periodo 2004-2007, Rafael Arrieta Garizao, miembro del Partido Liberal. Propietarios de locales al interior de la Galería Popular del Cesar enviaron un mensaje al alcalde Mello Castro ante el anuncio de desmontar las vallas que prohíben el establecimiento de vendedores informales en los alrededores de este centro comercial. Quiere decir que el gobierno le da más fuerza a la ilegalidad a nosotros que pagamos Cámara de Comercio, pagamos todos los impuestos, pagamos una administración. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Nosotros estamos dispuestos, si lo que quiere el gobierno es que la galería se acabe, señor alcalde, le vamos a cerrar la galería para que él viva feliz y él lo apoyen los vendedores ambulantes. A la tristeza y el dolor que embarga la familia de Jorge Oñate se suma una preocupación más. Cinco de sus miembros de la familia fueron objeto de robo y hurto en momentos en que se cumplía el sepelio del Rilguero de América aquí en el municipio de La Paz, Cesar. Cuando yo estaba en el cementerio me salí y me dijo una cuñada que la casa mía habían robado. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se reunió con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con el fin de trabajar mancomunadamente por la normalización del servicio en los 25 municipios del departamento del Cesar. Hoy hemos compartido con los alcaldes la decisión de trabajar de forma conjunta y esperamos reunirnos cada mes para ir viendo cómo avanzan las inversiones y dentro de nuestros planes de seguimiento incorporaremos a las zonas rurales y los corregimientos para que ellos también sean escuchados y que tengan una voz dentro de estas mesas para poder defender sus intereses. El Consejo de Estado, a través de su sala de lo contencioso administrativo, declaró la nulidad de la elección de John Valle Cuello como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. De esta manera, la entidad deberá elegir un nuevo director en propiedad. Un hombre y una mujer resultaron heridos en accidente de tránsito ocurrido en la avenida Los Militares y mediaciones de Villa Olímpica en Valledupar. El conductor de una moto y su acompañante al parecer intentaron sobrepasar una tractomula y se cayeron al suelo tras impactar contra este vehículo. Los afectados fueron llevados a una clínica de Valledupar. Una docente del Colegio Pablo VI de Valledupar, identificada como Aida Matos, sufrió fracturas en uno de sus miembros superiores en un accidente de tránsito que se registró la mañana de hoy en la carrera séptima con calle 23. La educadora se transportaba como parrillera a bordo de una motocicleta y al pasar por el sitio en mención, el suelo húmedo originó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactaran contra el asfalto. Con la presencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del senador Gustavo Petro, se inaugurará mañana aquí en Valledupar la Casa Humana, que quedará ubicada en la carrera 19C número 16B16 del barrio Dangón de Valledupar. Pero lo que perseguimos en esta propuesta nacional y regional es que nos organicemos de manera convergente, participando ampliamente de todos los movimientos y partidos políticos, organizaciones sindicales.